¡Hasta el cono de delante! Empezamos con movilidad. Abrazos adelante, ¡ya! Abrazos atrás. Abriendo y cerrando, después... ¿Quieres sacarle un poco la fotito a la nuez? Esta la guardaré conmigo. Venga. 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 Y en la siguiente entramos por el lado contrario. Aquí está mi altura. En la siguiente entramos, rapidito, ágiles, ágiles, ágiles. Eso es, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos trastes sin parar. Venga, va. Luego vamos ahí. O sea, que tranquilo, me verás allí. 4-0, el que pierde el balón, ocupar ronda libre. Va, enmarca ya. Necesito mirar. Hay cuatro cuadrados. Verde, amarillo. Cuatro jugadores en cada... Vuelvo cuatro. ¡Eso es! Va. Dos. Va. Dos. Va. Tres. Va. Dos. Bien, cura. Pero pa qué es ir a que ponerlo. El cuadro, el cuadro, el cuadro. El cuadro, el cuadro. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!